En Sudán del Sur, 12.7 millones de personas, el 28% de la población, necesitan asistencia humanitaria. En particular, Sudán sufre de inseguridad alimentaria, escasos accesos al agua y el saneamiento. Hay alta prevalencia de enfermedades y alta pobreza en general. Afganistán. La pobreza está generalizada en todo el país y la tasa de crecimiento demográfico es elevada. Se estima que el 21% de la población rural vive en condiciones de pobreza extrema y el 38% de los hogares sufre de escasadez de alimentos. Burundi es un sitio con mucha pobreza debido a las guerras civiles, la corrupción, el poco acceso a los servicios de educación y salud. Burundi es uno de los países más pobres del mundo. La tasa de la pobreza asciende al 66,9% de la población, que en total son aproximadamente 12 millones de habitantes. El país vive desde hace cinco siglos sumergido en conflictos étnicos y económicos. Ahora mismo el pueblo de Burundi está afrontando unas crisis humanitarias marcadas por el sistema económico.